Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. En el contexto moderno, la humanidad y sociedad en términos generales camina aceleradamente hacia el año 2030 y esa agenda de desarrollo sostenible marca la pauta en algunos aspectos fundamentales del quehacer. En virtud de ello, la academia ha recogido este clamor, este sentir, esta agenda como tal y propone a través de su oferta académica la posibilidad de ir atendiendo, ir contribuyendo, potenciando las capacidades para lograr esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Hoy traemos a ustedes un programa interesante dedicado a las carreras técnicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el desarrollo sostenible. Para el efecto, hemos invitado al coordinador de admisión de las carreras de telecomunicaciones, electricidad electrónica y automatización que convergen en la seguridad energética y que aportan sustancialmente a esa agenda de desarrollo sostenible. El ingeniero Edgar Quezada Calle, a quien ustedes ya lo habrán visto en otras entregas de nuestro programa. Nuestro departamento de producción ha preparado un interesante video para que de manera rápida nos centremos en el objeto de trabajo de esta sesión de hoy, que es el desarrollo sostenible y el aporte que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realiza a través de su oferta académica. Adelante con ese video. Desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de ello. Pero, ¿qué significan exactamente estas dos palabras? Dediquemos dos minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible. La idea surgió a finales de los 80, como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande. Y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sanitaria, educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo? La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien una variación del modelo tradicional, a la que se le llamó simplemente desarrollo sostenible. El término se definió de forma oficial en 1987 como parte de los preparativos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. ¿Les parece algo abstracto? Digámoslo de otro modo. Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y los seres humanos. ¿Y dónde se logra la sostenibilidad? Justo aquí, donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. Pues la respuesta es sí. Y no solo eso, sino que el desarrollo sostenible genera valor. Así, modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen solo lo necesario, permita ahorrar materiales y reducir los costes de transporte. Prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudarles a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso. Y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conlleva minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sostenible afecta a todo. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales. Y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor descubrirán que su éxito es, en una palabra, sostenible. Muchas gracias a nuestro departamento de producción por ese importante, interesante y muy explicativo video con relación a lo que es el desarrollo sostenible. Edgar, gracias por hacer un espacio en tu agenda. Gracias a nuestro departamento de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y a tu cargo se encuentran estas posibilidades de que los jóvenes, hombres y mujeres, bachilleros ecuatorianos, puedan acceder a una de esas carreras en el área de la seguridad energética. Sin embargo, nos gustaría conocer un poco, un poco más en detalle, lo que es cada una de ellas. ¿Podrías explicarnos, por favor? Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. La Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la cual yo soy el coordinador de admisiones. Vamos a comenzar con la carrera de telecomunicaciones. Ya. Telecomunicación es una profesión clave, fundamental. Hoy por hoy nadie puede vivir ya desconectado del mundo. El teléfono celular ha hecho que, y bueno, y todos los medios telemáticos han hecho que se perciba inclusive como que vivimos más rápidamente. Sí. A partir de la pandemia, en el 2020, la humanidad se dio cuenta de la importancia y cómo es el crecimiento exponencial de las telecomunicaciones para que el mundo se informe acerca de qué sucede al otro lado del mundo, del planeta. Pero al mismo tiempo, de cuáles son las soluciones a los diferentes problemas, porque no recordemos que las enfermedades o lo que causó esta pandemia, acá en el Ecuador no llegaban las medicinas o los suplementos médicos para poderlas superar, pero el pueblo ecuatoriano comenzó a generar medicamentos, tal vez de esto que le ponen a las vacas, no me acuerdo el nombre específico de ese medicamento, que la gente comenzó a tomar y se comenzó a curar. Y esa noticia inmediatamente fue difundida. Difundida, pero si no hubieran las telecomunicaciones... Claro, no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. Justamente interesante este tema que estás mencionando, Edgar. Estamos conversando con el coordinador de admisiones de las carreras técnicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Edgar Quesada Calle. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre la oferta de las carreras técnicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el desarrollo sostenible. Justamente nuestro invitado de hoy es el coordinador de admisiones de las carreras técnicas en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Edgar, interesante, decíamos que qué importante que son las telecomunicaciones y el papel que han jugado en el desarrollo de la humanidad, de la sociedad y más aún en tiempos de pandemia. Pero también hay otras ofertas en electricidad, electrónica y automatización. Electrónica y automatización. Ajá, muy bien. Electrónica y automatización hizo que los doctores y que el mundo en general se den cuenta que al utilizar sensores para medir o para indicar procesos como están dentro de la industria, hicieron que la vida del ser humano no es que se facilite, sino que los mismos tengan procesos o culminaciones exitosas. Tanto es así, por ejemplo, que nosotros anteriormente, por ejemplo, había un corte de energía. Al existir el corte de energía, la gente dice, ah, corre a prender el generador. No, los procesos ahora son inmediatos. Senza que hay un corte de energía o que una fase se va inmediatamente, se prende el generador. Claro, nos ayuda a ser un poco más eficientes frente a esa energía que usamos y también a la posibilidad de evitar en un momento determinado que nuestros electrodomésticos en un momento determinado también se puedan dañar. Se puedan dañar. Claro. La automatización de las casas. Por ejemplo, ahora estamos en ahorro de energía. Ya, claro. Bien, importantísimo. Importante. Y la mayoría de las casas se iluminan, todas las casas, por ejemplo, en Navidad, que prenden toda la noche. O ahora, en esta época de calor que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hay? Hay tecnología que hace que usted en su casa lo programa y se encienden las luces a las 7 de la noche y se pagan a las 10 de la noche. Con eso minimizamos el consumo de energía. Claro, sensores específicos que se utilizan precisamente para esa función. En Suiza, por ejemplo, las personas que recolectan la basura, no es como en el Ecuador, que dicen, el carro colector va a pasar a las 7 de la mañana. No, allá los recolectores de basura tienen sensores que cuando ya se van a llenar, le mandan una señal. Hace un llamado, correcto. Hace un llamado y el señor viene y se lleva a la basura. Muy interesante. Y en esto también la oferta que complementa la seguridad energética en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está también electricidad, como una carrera de tercer nivel. De tercer nivel. Entonces, la electricidad. Sin electricidad no vivimos. Claro, obviamente. La disponibilidad energética debe ser antes, ahora y para después. Claro. Entonces, nuestra universidad está capacitada para eso, para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de indicar cuál es la capacidad energética que necesitamos ahora y en el futuro. Claro, eso profesionalmente ya lo harán nuestros graduados. Así es, nuestros graduados. Y en eso, Edgar, qué interesante que es ver cómo tanto las telecomunicaciones, la electrónica y automatización, y acabas de mencionarlo, la electricidad, tienen un espacio aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para ser estudiadas como carreras. Sin embargo, ¿qué beneficios tendrían los estudiantes, los postulantes, los que llegan de reciente ingreso a nuestra universidad o que se cambian de universidad? Porque también hay esos casos. El caso de la universidad. ¿Podrías detallarnos un poco? Por ejemplo, les voy a indicar, hace el día, la semana pasada, tuve una llamada del vicerrector de la vinculación, en donde nos van a entregar un sistema de energía fotovoltaica. Nosotros estamos contentos, ¿por qué razón? Porque ahí va a haber una convolución de las tres materias. Vamos a tener electricidad por energía renovable, vamos a utilizar sensores para medir la cantidad de energía que ingresa, la cantidad de energía que vamos a utilizar, donde vamos a iluminar. Y en la tercera posición vamos a hacer con telecomunicaciones, en donde nosotros queremos y vamos a realizar el siguiente trabajo. Estamos pasando por altas temperaturas. Entonces, ya he hablado con los estudiantes, lo que vamos a hacer es que desde nuestro teléfono vamos a activar los aires acondicionados cinco minutos antes que yo llegue a la universidad. Y entonces, para este semestre A 2024, los estudiantes van a encontrar esto novedoso, interesante, pero adicionalmente a eso también hay una serie de beneficios que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene para los jóvenes de reciente ingreso, que vienen a invertir a los estudios en nuestra institución, sabiendo de que la inversión que se hace en la formación profesional es la de mayor y más alta redituabilidad. ¿Qué nos puede decir, Edgar, al respecto? Nuestros estudiantes van a tener un descuento del 20% en sus pensiones. ¿Cómo así el 20% para los estudiantes de reciente ingreso? Reciente que ingresan ahora. Se viene a matricular este semestre. Ya, muy bien. Son cuatro pensiones, pero se las va a dividir en cinco pagos. Ah, adicionalmente a eso hay una facilidad también. Son cuatro pensiones y se las va a dividir en cinco pagos. Interesante. Lo siguiente es que este descuento lo van a mantener durante toda su vida estudiantil. Si y solo si, su promedio debe ser superior al ocho. Ah, quiere decir que si hay responsabilidad académica, la Universidad Católica lo va a beneficiar al estudiante, manteniéndole el nivel de pensión que ya tiene un descuento interesante al inicio. Y además de esto, nuestros estudiantes pueden acceder a las becas deportivas. Anda, ya. O sea, si son estudiantes federados, de alto rendimiento, tienen también un descuento importante. Más o menos de qué? Las becas deportivas comienzan desde el segundo semestre. Desde el segundo semestre. Las becas deportivas dependen en el campeonato que estén ellos concursando, en qué puesto quedan. Si quedan... Y adicionalmente a eso sería interesante ver también que hay becas de rendimiento académico. También de rendimiento académico. Las becas de rendimiento académico dependen del promedio que ellos tengan referente a los otros estudiantes. Que tiene, la última vez que yo vi, si no me equivoco, son del 9,6575 para arriba. Ah, muy bien. Qué interesante. Veamos ustedes, amigos y amigas que nos observan y escuchan que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene para este semestre A2024 alguna serie de beneficios para esos estudiantes de nuevo. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Bien. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a las carreras técnicas UCSG y el desarrollo sostenible. Hemos estado manteniendo un diálogo con el ingeniero Edgar Quezada Calle. Él es el coordinador de admisión de las carreras de telecomunicaciones, electricidad electrónica y automatización. Y nos estaba comentando sobre este interesante plan de beneficios e incentivos que hay para los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. Edgar, habíamos estado hablando un poco de que también habían becas, además de las de deportes, también de rendimiento. También becas que tienen la posibilidad de hacer estancias fuera del país, como el programa Erasmus, por ejemplo. Por ejemplo, esto es una maravilla para mí. Yo hubiera querido que esto exista cuando yo fui estudiante. Porque estudiar en otro país te cambia la fisonomía de qué debes hacer para que el país progrese. Claro, y la percepción también de un horizonte promisorio. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en algunos países, gracias a la ONU y a mis viejos lindos. Y me doy cuenta de que el desarrollo de nuestro país depende exclusivamente de los investigadores. Muy bien. ¿Y cómo se crean investigadores? Investigadores se crean solamente intercambiando nuestra información con gente que quiere el progreso del mundo. Claro, y justamente también ir aumentando el nivel de conocimiento. Y en ese caso, pues, el inmediato estudio de maestría son también interesantes analizarlos. Católica de Santiago de Guayaquil, como una universidad de un corte social muy importante, también tiene esa oferta a nivel de posgrado. Y en el área de la electricidad y también de las telecomunicaciones, ya usted es producto de la maestría de telecomunicaciones. Sí, maestría de telecomunicaciones y también en la maestría en electricidad. Estas maestrías han logrado que nuestros estudiantes se coloquen en puestos ejecutivos de diferentes empresas. Claro, y internacionales también, porque también muchos trabajan fuera. Sí, tenemos, por ejemplo, Juanco, decimos Juanco de Cariño, Juanco Núñez, del Arco, que es BIM allá en una empresa china, el cual cada año, este año, fue el condecorado como el mejor profesional en la rama de las telecomunicaciones. Y es producto de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Claro, sería interesante tener el dato de él para algún momento, poderlo entrevistar en línea, ¿no? No, sí, sí, ya hablé justamente con él y está de acuerdo en hacerlo. Y cuando usted quiera lo podemos hacer. Vemos que entonces la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, al ser una institución de educación superior socialmente responsable, presenta una oferta académica a nivel de grado y posgrado para la seguridad energética. Edgar, queremos agradecer el tiempo que nos has dedicado en esta entrevista, esos criterios que nos has compartido. Pero tú sabes que el tiempo en televisión siempre es corto. Siempre nos quedamos con algo en el tintero para futuros programas. Queremos ahora que hagas un llamado a esos hombres y mujeres que están por decidir el estudio en una universidad. Y que bueno, que vengan hasta la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a estudiar con nosotros. Queremos que mirando tu cámara nos dejes con un mensaje final. Adelante, Edgar. El futuro de la patria depende de ustedes. La Universidad Católica les da la oportunidad para cambiar el mundo. Vengan a estudiar con nosotros electricidad, electrónica, automatización y telecomunicaciones. Aquí la inversión es excelente. El mejor banco que hay en el mundo son los estudios. Pero los estudios realizados en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Los esperamos. Muchas gracias. Han sido las palabras del ingeniero en telecomunicaciones, Edgar Quesada Calle, máster en esta misma especialidad y además coordinador de admisiones en las carreras técnicas que tienen relación con la seguridad energética, como ya lo mencionó. Gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales y esos correos y llamadas hasta nuestro departamento de producción. Recordarles que esas admisiones a 2024 ya se encuentran receptándose, inclusive también en las carreras de la seguridad alimentaria, como son agropecuaria, agroindustria, medicina veterinaria, adicionalmente las que Edgar hoy nos ha estado compartiendo. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.